¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Volvemos aquí al jueguito y hoy nos encontramos con esto. Forma un squad gratis. Y luego también ahí está la versión de pago, dos veces más barato. Yo, ya sabéis que no gasto. Una gallina. Un barbarito. Una brujita, que tengo noticias con la brujita. Un Greg, una Selly. Esto viene del anuncio. No sé si lo habéis visto en Youtube. Pero viene por ahí. ¿Qué tenemos en el pase de gemas? Pues tenemos un cofre épico. Vale, vale, vale. ¿Qué nos das? ¿Nos da Rey Bárbaros? Nos da Rey Royal. Cuatro. Nuestra primera Selly mágica. Y dos mil de orito. Me habéis dicho que no renta mucho comprar a la colandera guerrera. ¿Pero qué os parece, Max? ¿La debería comprar? Tengo ciento ochenta mil de oro. Bueno, tengo noticias. Tengo noticias. Porque me ha aparecido el mago en uno de los cofrecitos maravillosos. Y tengo la evolución super de la bruja. Da un hechizo de barril de esqueletos. Esto va a ser nuevo para mí. Nueva evolución, amiguitas. Vale. Y tenemos aquí doscientos martillos. Perfecto. Tenemos aquí ochocientos. Por ahora no los voy a gastar. Así que vamos a jugar un par de partiditas. Los ciento ochenta mil se van a reducir. Porque voy a comprar tres tiquecitos para abrir cofrecitos. Anillos de poder, tío. Se me da fatal. Nunca escojo bien las tropas para coger un anillo y después retenerlo. Empecemos con Mavis. Vamos a coger aquí Mavis. Mavis. No te entretengas, amiga. Un palitroque. Nos viene bien. Palitroque es de esto. Vamos a coger... Venga, otra Mavis. Y otra más. ¡Ay, la bruja! Por ir a lo rápido. Mierda. Vamos a coger ya esto. Vamos a farmear aquí. Vamos a farmear estos que vienen a por mí. Pues vamos aquí a darles de lo lindete. Perfecto. Cuánto orito. Cuánta... Cuántas tropas. Un montapuercos que nos viene bien para coger esto. Han matado a uno. Otro... Colt. Mierda, mierda, mierda. No me des a mí. Vamos a quitarle una Mavis aquí. Y cogemos esto y nos piramos. Conseguí un anillito. Y por ahora vamos bastante bien. Vamos a buscar una zona de confort. Aquí, en este lado. Vale, a ver si nos llevamos aquí algo interesante. Mira, aquí tenemos para ordeñar estas zanahorias. Ya sé que no se ordeñan zanahorias, amigos, pero me hace gracia decirlo. Bueno, vamos aquí. Cogemos este cofrecito. Un médico. No es lo que mejor me viene, pero bueno. Esto de aquí sí, que no hay Greg en mi posible squad. Vale, ordeñamos esto del tirón. Tiramos esto aquí. Vamos a coger otro monta. Eh, me han quitado esto. No mola. Vale. Cogemos este cofrecito. Y venga, vamos a ir a... Connita. Papuchi. Papuchi, papuchi, papuchi. Papuchi, papuchi. Nos lo cargamos. Cogemos aquí otro monta. No sé por qué he escogido el monta, la verdad. Y nos llevamos el rey bárbaro. Nos lo cargamos aquí rápido. Y vamos segunditos. Genial. Gracias, cañoncito, por hacer tu labor. Nos llevamos esto. Tenemos para coger otro cofre. Vamos a... Darle una oportunidad a Dynamite. Y no hay nada por aquí reseñable. Vale, vamos. Seguimos segundos con cierta distancia. Pero no mola. Necesitamos más. Ya veis, esa distancia se ha ido al garete. Porque ha cogido ahí un anillito más. Aquí tenemos. Nos ponemos segundos. Vamos con la reina arquera. Vamos a tirar esto así. Y la he lanzado mal. La bombita. Venga. Nos dan aquí para coger otro más. Brujita. Tenemos para lanzar aquí barril de esqueletos. Que nos van a hacer una pequeña laborcita. Este tiene poco. Tercer puesto. Me gustaría llevarme... No. Tercer puesto. Me gustaría llevarme a uno por delante. Creo que tercero. Continúo tercero. Sí. Continúo tercero. Reyes ahí a puntito. Papushi nos ha dado ahí... Cierto margen. Y nos vino bien coger el anillo. Nada más empezar normalmente. Lo hago muy mal en este modo de juego. Pero bueno. Nos hemos sabido reponer. Anillo de poder top 3. Ya veis que no tal. Y descubre el esqueleto. El barril de esqueletos. Podemos evolucionar aquí al matón. Y tenemos la primera mega. Que esto no os lo he enseñado. Aquí tenemos... Mira. Nos pueden salir dos veces. 9000 de vida y 765 de daño. 300 y 250. Lo del primo y el tigre... El daño que hace es muy poco. No me he fijado en la vida del tigre. Pero bueno. Saqueo. Fiebre de saqueo. Si tienes aquí el... El mercader. No voy a empezar con el mercader. Claramente. Pero hay que coger el mercader. Sin dudarlo. Aparte. Porque... El oro que te sueltan los tipiños estos con un mercader se vuelve espectacular. Necesitamos esto. Vamos a por otro cofre. Mercader. Aquí te puedes volver... Verde. Como si fueses aquí... No sé qué ejemplo daros. Te puedes volver... Linterna verde. Buah. Y una encima con una reina arquera para disparar más rápido. Es espectacular. Aquí vamos a coger ya este cofre. Con otra Shelly. Esto se muere. Nos damos aquí más. Mira. Palitroques. Oye. Cuatro palitroques nada más empezar. Vamos a ir con el bárbaro. Que cuando coges dos y se pone... Super cheto con... Con el modo de bárbaro de élite. Mola. Cinco palitroques. Nos viene espectacular. Conseguimos aquí orito. Y... Y el mercader. Cuando tiene... Saca gemas y te cura. Eso es la bomba. Vamos para allá. Y... Otro mercader. Podría fusionar a Shelly. Cierto. Pero... Prioricé... Prioricé obtener gemitas. Es que fijaros como hemos mejorado ahí las gemardas. Otro palitroque. No me voy a quejar, tío. La verdad. Ya llevamos seis en esta partidita. Vamos a este. Nos lo llevamos por delante. No hay que perseguirlos. Tampoco hay que... Teniendo... A nuestro querido mercader. Es absurdo perseguirlos. Vamos a fusionar aquí al mercader. Vamos a recoger esto. Otras gemitas más. Nos cargamos todo esto. Vamos a llevarnos al Gregg. El Gregg tampoco ha sido de lo mejorcito que he hecho. Tampoco quiero que me golpee el otro. Otro... Segundo... Ojo, el primero está que se... Que lo parte. ¡Eh! Vamos a llevarnos al mago. Venga. Aquí. Venga. Vamos a llevarnos a este. Por delante. Y así obtenemos más gemitas. Aquí está. Venga. Vamos a llevarnos a pan por el hecho de curarnos. Y ya que tenemos aquí esto. Nos curamos. Nos sale otro. ¡Joder! ¡Qué lagazos me está dando, tío! Mirad aquí. ¡Qué bien de gemitas! Más esto. Espectacular. Tenemos el barril. No te dejes estas gemas atrás. Nos curamos. Vamos. Nos lo llevamos por delante. ¡Fuala! De gemas. Esto para el pase de gemas. Es un espectáculo. Mirad allá. Odio lo de no poder cancelar... El... El... ¿Cómo se llama esto? El hechizo, tío. Podrían hacer como en Brawl. Que puedes cancelarlo. Nos llevamos aquí otra brujita. Lanzamos esto. ¡Ay! No me dejo lanzarlo. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Y continuamos con la última partidita del vídeo. Y bastante bien, ¿no? Bastante bien. Va el vídeo. Cofres trampa. Terminé dos... Segundo puesto. No, un tercero. Creo que fue el primero. Vale. Nos llevamos a Mavis. A ver. Lo bueno... Que hay que tener en cuenta en este... Vamos a... Ya que nos está tocando ahí la moral un bicho. Lo bueno que tiene esto es que al principio... En tu zona... Si te sales ya así... Pero en tu zona... No aparece... Cofres trampa. ¿Vale? Los primeros en tu zona... Siempre son cofres. Rúcula. De rúcula. Vale. Nos lo llevamos por delante. Pobrecito. Mala suerte. Y nos llevamos a Mavis por la cara. Y... Joder. Vaya lagazos me está dando, tío. Tengo buena conexión... Y todo eso... No sé qué está pasando. Vamos a llevarnos al bárbaro. Casi se ponen dos... ¿Veis? Aquí ya me puede salir. Y me llevo la reina arquera... Por razones obvias. ¿No hay bichos por aquí? No hay bichos suficientes... Y no tengo para farmear zanahorias. Nos ponemos aquí... Palitroque... El primero... Vamos a fusionar esto... Vale. No me va a dar 15, ¿verdad? Si me da 15... Me lleva a Colt... Por razones obvias... Que todo el mundo conoce... Que es para mí la mejor tropa de esto. Vale. 12. No son muchas. El señor Rúcula... La verdad es que... No lo hizo del todo bien. Porque... Con la tropa que tenías... No puedes salir a exponerte... A que te vean... Compañeros enemigos... Vamos séptimos, ¿eh? Tengo que ir al centro a pelear algo. Porque nos quedan minuto y medio... Y tenía que haber cogido... A ver, vamos a salir de aquí. Me lleva por delante esto. Vamos a priorizar el daño... Que tengo que enfrentarme con alguien. No tengo aquí... Orete. Cofre peligroso... Si lo rompo... Me vendría muy bien. La verdad. No he esquivado esto. Te vienes aquí... Y todo el mundo cogemos gemas. Esto es lo que más rabia me da. Que en algún... Alguna persona que también sube... Este juego... Es un comentario recurrente. Cuando rompes eso... Debería darte a ti el 50%... El 60% de las gemas... Que se consigue de esto... Y luego ya... Que suelta alguna... Pues bien. Pero de primeras... No debería... No debería ser así. Y tiene toda la razón del mundo. Mierda. Se me lleva por delante. Cogemos aquí... Me voy a quedar con mal sabor de boca, ¿eh? En este vídeo... La última batallita... ¿Me van a fastidiar? No. No, 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 no. No me quites el quinto puesto. Cuarto puesto. He quedado cuarto puesto ahí... Porque le han dado al... Al cuarto, tío. Qué bien. Por cuatro gemitas, Emilio. Un tocayo. Un tocayo, lo siento, amigo. Te han quitado ahí. Pero bueno... Buen... Buen videíto me ha quedado al final ahí. Tenemos que darle caña... A las piñatitas. La verdad. Y vamos a abrir aquí... Cofre peligroso es el segundo que... Que mato. Y nos quedan aquí... Casi 100... Bueno, 101 gemas, para ser exactos, para abrir la siguiente piñata. Tengo que darle caña. Y la verdad... Me falta un hueco, pero es que... No... No me deja... Invito a este, por ejemplo. Me pone todo el rato este aviso. No puedo añadir más gente. Incluso me enviáis petición. Que me han enviado tres o cuatro peticiones. Y le doy y me salta el mensaje. No puedo aceptarlos. No sé... No sé qué leches pasa. Vamos a abrir este cofre especial que me va a dar magos. Super big de magos. ¿Verdad? Y lo fusiono así para terminar el videíto. Vamos a fusionarlo. Espectacular. 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 Nueva habilidad. Te permite mantener dos hechizos a la vez. Esto es genial. Esto es genial. Llevar dos hechizos. Lo único que no sé cómo los guardas o cómo los escoges te saldrán dos botones. Lo probaremos en el siguiente vídeo, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.